Música Buenos días a todos, agradecer a los presentes y a los medios de comunicación hoy se presenta el primer encuentro solidario de coches japoneses, el Japan Meet que organizamos desde el Ayuntamiento de Mogam el próximo domingo 2 de octubre celebraremos en la Plaza Negra de Arguineguín el primer encuentro con carácter totalmente solidario de coches japoneses realizados en Gran Canaria el encuentro consistirá en una exposición de coches japoneses y una multitud de actividades relacionadas con el mundo del motor y la automoción de las que podrá disfrutar gratuitamente todas las familias que se acerquen ese día ese domingo 2 de octubre además el encuentro también tiene el carácter solidario ya que con toda la recaudación será destinada a apoyar a dos vecinos de nuestros municipios como es Sergio Alonso y Sergio Suárez quienes están hoy, uno de ellos está aquí hoy presente el encuentro ya cuenta con más de 120 coches inscritos japoneses de la isla de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote que esperamos también que a lo largo de este periodo hasta el día 2 o previo hasta el próximo, perdón, el 20 de septiembre pues aquellos interesados se inscriban a la Consejalía de Cultura desde el Ayuntamiento de Mogam queremos extender la invitación a todos los amantes del mundo del motor para que asistan a este encuentro, repito, el 2 de octubre en la Plaza Negra de Arguineguín y sin más le voy a dar la palabra al concejal Luis Miguel Becerra que les dirá los pormenores de la actividad y ahondará más en ella, así que muchísimas gracias Buenos días a todos extender nuevamente el agradecimiento a los medios de comunicación autoridad, vicepresidente de la Federación de Autovolismo de Las Palmas como bien comenta la alcaldesa pues bueno, aparte de esa exposición de más de 120 coches que hay inscritos hasta el día de hoy una gran parte de la participación serán de vecinos y vecinas de aquí del municipio que traerán sus vehículos hasta esta exposición es el caso también del piloto actual Domingo Joel Ramos que se ha comprometido a traernos su Mitsubishi Evo de carrera y aparte pues bueno, el resto de la comunidad de Mitsubishi que tenemos aquí en Arguineguín aparte de lo que es la propia exposición la actividad tendrá una serie de actividades paralelas como es el concurso de dibujo rápido habrá un pequeño circuito de karting para los más pequeños además de exponer una serie de unos 20 stands de artículos todos vinculados con el mundo del motor y del merchandising y además todo esto amenizado con música en directo con DJs, incluso pues habrá la invitación y la participación de la patrulla canina para animar a los más pequeños que hasta allí se acerque destacar una vez más que el acto va a ser totalmente solidario para contribuir a nuestros vecinos, a Sergio Alonso y a Sergio Suárez y bueno, que todo aquel que nos esté escuchando y que quiera participar en esta exposición y traer su coche de marca japonesa ya sea un Nissan, Honda, Mitsubishi puede hacerlo por la contribución de dos euros además de que durante el desarrollo del propio evento se venderán tickets para colaborar con la causa que he mencionado hasta ahora agradecer también pues a la Federación de Automobilismo de Las Palmas su presencia y la promoción de esta actividad que tendrá lugar el próximo día 2 de octubre a Club Honda por esta participación incluso organización directa ya que son ellos los que tienen contacto directo con todos los amantes del motor y bueno, desde aquí invitar a toda la afición y a todas las personas que quieran venir hasta Arguineguín, Mogán a disfrutar de este día, el próximo día 2 de octubre Muchísimas gracias Bueno, nosotros desde la Federación de Automobilismo de Las Palmas agradecemos al Ayuntamiento de Mogán la iniciativa de eventos como este sobre todo al ser solidario y a JAPAMIT, la asociación que colabora y que hace posible que esto se lleve a efecto esta iniciativa tan importante como es un evento solidario que cumple dos funciones por una parte en sí la de ser solidario para ayudar a estos chicos que tienen algún problema y por otra parte traer un auto lúdico al Ayuntamiento de Mogán relacionado con el mundo del motor que es un poco la finalidad de las actividades de la Federación de Automobilismo de Las Palmas como es la promoción del deporte del motor por todo ello, nosotros vamos a colaborar intentando que esto tenga la mayor difusión posible para que al final tenga un efecto positivo además, ofrecemos la colaboración de la Federación para que si por fin podemos hacer el rally de tierra en la isla de Gran Canaria desde el municipio de Mogán pues el día 1 JAPAMIT también pueda pueda tener una actividad dentro de lo que es el parque cerrado en la zona de la Plaza Negra donde se darán habrá lugar una gran concentración de aficionados del motor con lo cual podrían tener pues dos días donde los que quieran colaborar de forma solidaria con esta iniciativa puedan estar presentes y colaborar Sí, todos los encuentros que hacemos siempre son solidarios para poder así un poco ayudar y ya que nos conseguimos reunir todos pues colaborar un poquito Sí, este sin duda es el más grande esperamos que vengan alrededor de 300 coches tiene una pasada actividad y la verdad que muy bien Sí, por supuesto toda la gente de Gran Canaria y de otras islas que quien esté dispuesto y quien tenga un coche japonés pues aquí lo esperamos Nada, agradecerle al ayuntamiento que nos haya invitado a la exposición de los coches recaudar fondos para lo que es la causa de Sergio que es mi hermano del otro niño Sergio Suárez y que estamos encantados y que vengan que lo van a pasar muy bien que van a haber muchísimos actos sobre todo para los niños y van a haber muchísimas sorpresas y bueno, las rifas y lo que se trata es de recaudar dinero y entonces, pues bueno invitarlos a que vengan todos los más que puedan y ayudarnos y pasarlo bien Agradecer tanto al ayuntamiento como a la Federación de Vehículos el evento que se va a realizar aquí en el municipio de Arguiniguin solidario para tanto nuestros hijos como para Sergio Alonso y invitarles a que vengan todos va a ser un acto compartido que es lo más que siempre me ha gustado a mí que no sean siempre todos los actos benéficos que sean individuales sino que sean una cosa colectiva y lo más que me gusta que son dos vecinos de aquí del municipio y que vamos a intentar subir cada uno los cinco escalones que necesitamos para poder llegar a nuestro reto y lo más que nos ha gustado Gracias por ver el video.